El saqueo cultural de la náhuac. Durante el periodo colonial, la corona prohibió la llegada de europeos al virreinato. Solo podían ser españoles. Ya en el siglo XIX, y siguiendo los mínimos trabajos de investigación saqueo, de gente como Lorenzo Botturini, italiano que entró de contrabando y que se dedicó a saquear los trabajos que se habían realizado durante la colonia, especialmente por religiosos que seguían la línea de Bernardino de Sahagún de investigar para poder mejor destruir la cultura ancestral. Como el religioso lo confiesa en el prólogo de su obra, o como la de Fernando Alba Iztlizóchitl, que pretende recrear una falsa monarquía indiana. Para las élites en el poder, durante el siglo XIX y la primera parte del XX, la cultura ancestral del pueblo mantenía el mismo estatus colonial, como reliquias de poco valor histórico y menos estético. Lo que sobrevivió de los restos de Tenochtitlán fue arrumbado en lo que llamaron el Museo Nacional, a espaldas del Palacio Nacional. Educayotl hace.